¿Qué es la Provincia de la Dirección de Estadística? La provincia, a través de la Dirección de Estadística, se ha puesto a disposición del INDEC, con quien se trabaja permanentemente en colaboración. Hemos designado un director particular, digamos, para la reacción de la encuesta. Y entonces estamos saliendo diariamente a San Miguel de Tucumán, Gran San Miguel de Tucumán, y a distintas localidades del interior, con el afán de llevar adelante esto que... Se realiza durante todo un año, comenzó a relevarse en noviembre del 2017 y finalizará a fines de noviembre de este año. Tiene por objetivo relevar los gastos y los ingresos de los hogares con el propósito de obtener lo que se denomina, digamos, la canasta del índice de precios del consumidor, que se actualiza periódicamente, como todos sabemos, cambian las pautas de consumo en función, digamos, de los cambios que acontecen a través del tiempo y es necesario actualizarla. Por otro lado, la encuesta va a dar importante información como para poder estimar la línea de pobreza y la línea de indigencia. Y toda esta información básicamente sirve para el diseño posterior de las políticas públicas, digamos, de la provincia y del país. Deseamos hacer un llamado especial a las familias tucumanas que abran sus hogares, ¿no es cierto? Es una información anónima, no es una información con nombre y apellido, de tal manera que en este sentido no tienen que tener ningún problema en cuanto a la utilización de la información. Gracias.